Cántalo rico Te quiero, sabes muy bien que te quiero Preciso mi vida daría por ti Pero nunca se te pase por la mente Que por mucho quererte te puedas burlar de mi Es muy cierto que me rindo a tus encantos Y en el arte del amor nadie es igual Pero nunca se te pase por la mente Que por mucho quererte de mi te puedas burlar Recuerda que si hay algo que se gana En la vida es el respeto y el amor de los demás No voy a ser una exención contigo Ni contigo ni con nadie Son principios nada más Prefiero una mujer sin experiencia Y no importa que sea fría Todo le puedo enseñar Es muy cierto que me rindo a tus encantos En el arte del amor nadie es igual Pero nunca se te pase por la mente Con mucho quererte de mi te puedas burlar Recuerda que si hay algo que se gana En la vida es el respeto y el amor de los demás No voy a ser una exención contigo Ni contigo ni con nadie Recuerda que si hay algo que se gana En la vida es el respeto y el amor de los demás No voy a ser un respeto y el amor de los demás No voy a ser una exención contigo Ni contigo ni con nadie Son principios nada más Pues prefiero una mujer sin experiencia Y no importa que sea fría Todo le puedo enseñar Yo te enseño mamacita Recuerda que si hay algo que se gana En la vida es el respeto y el amor de los demás No voy a ser una exención contigo Ni contigo ni con nadie Son principios nada más Pues prefiero una mujer sin experiencia Y no importa que sea fría Todo le puedo enseñar ¡Ay! ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ Gracias por ver el video.